Estamos de regreso en el mañanero y vamos a recibir a el diputado y amigo Rogelio Alfonso Genao Laza. ¡Aplausos! Un amigo y colega diputado que está con nosotros. Es bueno que decir por qué partido él es diputado. Bueno, pero vamos a dejar que él se pague. Sí, por favor. Nosotros representamos la circunvisión número dos de La Vega, o sea, Jarabaco y Constanza, por el partido reformista y una coalición que también está el PRM y otros partidos aliados. Ok. Sí, sí, sí. La Vega. ¿Cuánto periodo tú tienes ya? Dos. Dos periodos. ¿Es verdad que el segundo periodo es más fácil que el primero? No, más difícil, más difícil. El primero es fácil. El primero es fácil. Mantenerse lo difícil. La relación es más difícil. Sí. Ahorita estamos hablando. Dios quiera. No lo traigan. En la primera tú haces promesa y en la segunda te preguntan por qué no cumpliste esa promesa. Los resultados. Mira, tú fuiste el presidente de la comisión que se encargó de la selección de las ternas de la Cámara de Cuentas. Explícanos cómo fue ese proceso. Bueno, la Cámara de Cuentas. Vamos a explicar un poco qué es la Cámara de Cuentas porque a veces la gente no tiene esos detalles. La Cámara de Cuentas es un órgano de control que establece nuestra Constitución y ella vela por el control externo, la fiscalización de los recursos públicos después que ya se gastaron. Entonces, es un organismo muy importante porque bajo la misma ley 1004 que regula la Cámara de Cuentas se establece que todo acto, toda administración se presume que es lícita, que se hizo bien hasta que la Cámara de Cuentas actúe, investigue y haga una auditoría correspondiente. Es un órgano muy técnico, o sea, es un órgano que se encarga de auditar los recursos, el buen uso de los recursos públicos. La Cámara de Cuentas puede auditar toda institución, todo organismo, todo que reciba fondos públicos. Vela por eso. Una ONG que reciba fondos públicos puede ser auditada por la Cámara de Cuentas. Las fundaciones. 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 Todo el que reciba un peso del Estado está bajo la sombrilla y el control externo que establece la Cámara de Cuentas. Y tuvo, en estos tiempos, resonó por el caso del que el PECA allanó la Cámara de Cuentas alegando que se habían alterado auditorías para beneficiar, vamos a decir, la impunidad. Entonces, bajo un proceso judicial la actual Cámara de Cuentas también ya se había cumplido su periodo. La Constitución manda y las leyes y reglamentos a que 15 días luego de iniciar la legislatura del 16 de agosto se inicia el proceso de elección de la Cámara de Cuentas y es un proceso bicameral, o sea, donde participa tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República. En el caso de la Cámara de Diputados nosotros presidimos la Comisión Especial en ese sentido que abre el proceso y filtre el proceso. Vela porque se cumplen los requisitos que establece la Constitución, que son un mínimo de edad, los requisitos que establece la Ley 10.04, que no puede ser suplido del Estado, que no puede haber sido destituido en los últimos tres años, que no puede ser familiar del Presidente, que no puede tener ninguna relación de venta o compra con el Estado y no tener ningún tipo de deuda con el Estado. Y eso nosotros hicimos, se inscribieron 432 postulantes a la Cámara de Diputados. Mucha gente. Muchos. Fue un aula de labor y nosotros teníamos la misión de remitir al Pleno, a todos los diputados, de esos 432, 25. Ese proceso se llevó a cabo y de ahí esos 25 se sacan ternos, o sea, cinco grupos de tres que van al Senado. Esta mañana a las 9 y media se juramenta ya la elección de la Cámara de Cuentas y el producto de esa elección, que es un producto muy bueno, compuesto por cinco miembros de la Cámara de Cuentas, donde el Presidente es un joven de menos de 40 años, técnico, profesional, contable, donde hay tres mujeres, o sea, la mayoría del Pleno está compuesta por mujeres también contadoras y un abogado de Santiago de gran experiencia. Tenemos el producto de esta elección, de ese trabajo en conjunto, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República, dio un resultado positivo y entendemos que esta nueva Cámara de Cuentas puede fortalecer su rol y su imagen, que ha sido en los últimos tiempos muy lastimada. Eso es en papel, eso es en aspiración, en quimero, utopía, la función que realmente debe ejercer la Cámara de Cuentas, pero hemos visto en todo este tiempo que la Cámara de Cuentas no es más que un grupo ahí de indignos, no, 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 pero es mi opinión, la de ustedes es una. Y hemos visto complicidad, las anteriores Cámara de Cuentas con la corrupción en el tren gubernamental. ¿Cómo ustedes pudieron depurar y filtrar realmente que ahora pudiera salir una Cámara de Cuentas realmente transparente y realmente confiable para la transparencia en la República Dominicana? En parte coincido contigo y por eso se llevó un proceso transparente de entrevistas, donde se depuró públicamente, las entrevistas fueron transmitidas por las redes de la Cámara, donde la ciudadanía pudo ver y ser parte del proceso. Tú tuiteaste las cinco entrevistas de los ganadores, están en tu Twitter, déjame retuitear. Pueden observarla, pueden ver la capacidad, también se estableció una convocatoria de que cualquier ciudadano podía oponerse si tenía una objeción sobre alguno de los miembros. O algún acto probatorio que dijera que esa persona no... Se verificaron rigurosamente sus perfiles, viendo si cumplían los requisitos que establece la ley en el artículo 11 y 12, o sea, se mandaron comunicaciones a impuestos externos que estaban limpios, que no debían un peso a los impuestos. Se mandaron comunicaciones y certificaciones a compras y contrataciones para verificar que no eran suplidores de Estado o no formaban parte de una directiva de algunas compañías que suple el Estado. Se mandó a la Procuraduría para ver su perfil estuviera limpio, a la DNCD, al Poder Ejecutivo. O sea, se hizo una labor de filtro, eso lo llevó la Cámara de Diputados, a cada uno de los expedientes. De los 432, por no cumplir los requisitos mínimos, se eliminaron, se descartaron alrededor de 150 expedientes, solamente aplicando los filtros. A las entrevistas llegaron alrededor de 300 solamente. O sea, cuando llegan ya a la Cámara de Diputados, están filtrados, súper depurados, entrevistados, todo. Muy bien, muy bien. Esa es la labor principal de la Comisión de la Cámara de Diputados. Vamos a poner en pantalla la lección final para poner en contexto a la gente de cuál es el perfil de cada uno, si nos puedes ayudar. Janela Andrés es un joven contador de vasta experiencia. Ha hablado muy bien de él en todos lados. Solo hay que ver la entrevista de él para ver la capacidad. Yo la vi. Con tan poca edad, porque a veces hay un prejuicio con los jóvenes, jóvenes. La objeción principal que tenía él era la edad, pero ha demostrado tener la capacidad y el conocimiento para hacer una buena labor. Qué bueno, qué bueno. Elsa Peña también es una contadora de gran experiencia. Ha sido auditora y profesora de contabilidad con varios premios. Elsa María Catano también ha sido la auditora de la Plaza de la Salud durante los últimos 25 años. Tomasina Tolentino trabaja en el Ministerio de Hacienda como directora del Departamento de Planificación y es una profesional de vasto conocimiento. Incluso ganó como docente del año en la UAS hace dos años, me parece. Mario Arturio Fernández Burgo es un destacado abogado de la ciudad de Santiago, proveniente de los movimientos Mancha Verde y es una persona bastante seria. Es muy serio, es muy serio. El único que en su tweet tenía activismo político. Estábamos contigo, Luis. Sí, pero eso no es malo, eso no es pecado. Sí, pero se supone que en la depuración debió tomarte en cuenta si él tuvo alguna afiliación política. No, la ley, nosotros hicimos bajo lo que establece la ley y la constitución. La constitución no limita la participación política. Yo soy opuesto radicalmente a que se descarten a los políticos de tomar parte de las posiciones porque lo que necesitamos es limpiar el sistema. Bueno, es buenos políticos, no descartarlos. Hay gente que lo vaya a hacer bien sin importar. Además, él no estaba diciendo que es afiliado. Él tiene una preferencia por el PRM. Eso no es pecado. O sea, yo estoy contigo. Y tú aprovecha y filtra eso. Pero mi posición es esa. Hay demasiados buenos políticos. Ahí en la Cámara de Diputados hay demasiados buenos diputados que no pueden ser descartados por el hecho de ser políticos. Porque usted fue miembro en el 72 del Partido Reformista, no puede ser descartado. O porque hay un video tuyo diciendo que tú amabas a Danilo y no te van a descartar. Exacto. Él no amaba a Danilo. No, tú. Hay que ponerlo en TikTok. Dale. Un TikTok que le montó. Último. A propósito de lo que menciona Larimba, nosotros teníamos un debate en el día de hoy a raíz de las declaraciones que emitió el presidente de la República en el día de ayer, si no me equivoco. Fue ayer, Manolo, ¿no? Sobre la reelección. Y Bolívar Valerio y yo coincidimos en que cuatro años es muy poco para un gobierno bueno y ocho es mucho tiempo para uno malo. ¿Qué opina usted sobre la reelección y qué ha escuchado en el entorno que llevó al presidente a emitir esta opinión? ¿Qué le reforzó? ¿Qué le reforzó? Bueno, pero él es muy joven. Él pertenece a una generación. Él puede sentir un pensamiento de 2019. Ay, ay, ay. Algo es la sorpresa. Lo que pasa es que él predispone a los debates y predispone también. Bueno, él es la sorpresa. ¿De qué opinas de la reelección? La reacción del presidente viene a una ola de opinión que se promovía en lo interno de su partido, una modificación del estatuto para establecer la reelección. En el PRM actualmente no se permite la reelección internamente. Constitucionalmente, sí está permitido por los periodos, pero internamente vino una ola y a eso vino la respuesta. Y yo coincido con lo que dijo el presidente. O sea, no es momento de discutir esos temas. Hay que parar un poco más. Pero entiendo que el proceso de reelección, creo que Luis Javinares será el candidato del 24. Nos vamos a darles. Muchas gracias. Pauso. Muchas gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te pregunte? Para que la gente hable contigo. O donde puede ver los perfiles. Donde puede ver los perfiles. ¿Y qué otra cosa tú estás trabajando ahora mismo? Primero, ¿qué tú estás trabajando ahora mismo? Para que la gente sepa en cuáles proyectos tú estás. Estamos enfocados ahora en obras para nuestros municipios. Jarabacoa y Constanza, que lamentablemente en este presupuesto no fuimos agraciados con mucha inversión. Y las principales obras son el estadio de fútbol de Jarabacoa. Somos el único municipio que tiene, como municipio, una provincia tiene un equipo de fútbol, Jarabacoa FC. La terminación del acueducto y alcantarillado de nuestro municipio. También Constanza, que es un municipio productor, necesita ayuda a sus productores en medio de esta pandemia. Han sido de los principales afectados. También tenemos problemas de agua. Y las principales vías de acceso, la carretera, que es donde se transportan los vegetales que consume el país. Y también las zonas hoteleras están deterioradas y también necesitan urgente inversión. Nuestras redes sociales son Rogelio Genable Zeta. Y sobre la información de la Cámara de Cuánto Tenta YouTube, al perfil de la Cámara de Diputados, y puede ver cada una de las entrevistas. Los finalistas y los elegidos son los que se llevaron el premio, pero ahí hay gran talento también que puede ser utilizado por la Cámara de Cuentas. Porque de un proceso donde se inscribieron 500, casi 500 personas, hay mucho talento. Hay mucho talento. Solo cinco son los electos. Y esta mañana en el Senado de la República serán juramentados. Nosotros vamos a ser testigos de ese proceso. Y tenemos muchas expectativas del trabajo que vaya a hacer esta Cámara de Cuentas y la sociedad también. Un trabajo justo, sin persecución, sin odio. Y transparente, como es el gobierno. Transparente, transparente. Ya no cansamos de la Cámara de Cuentas. Transparente, gracias a Dios que tenemos un gobierno transparente. Y eso permitió conseguir un... Únguquame el video. Sí, oye, oye. Únguquame el video. Vamos a cerrar con el video. Cuidado, sin puñalada trapera. Ahí lo mira. Aquí me está comentando. Yo estoy con Danilo Medina. ¿Y qué tiene suerte con Amazon? ¿Qué es un mensaje que recibió? No, no. Amazon va a bloquear el... Méralo ahí. Yo estoy con Danilo. Eso lo dijo Ariel. Oye, hablame. Ese que habló ahí fue Ariel. Gracias.